TANTOS AÑOS TANTOS RECUERDOS TANTAS AVENTURAS YO QUIERO SENTIR NO ESTO ES PARA ME TODO ES ILUSIÓN EN MI CORAZÓN SABIENDO QUE TAL VEZ NO PUEDA SEGUIR ME PUEDA UN DEJÉ ME PUEDA UN DEJÉ ES VERDAL SIN ME DITAR QUE ESO ES EL FINAL SE ACABÓ SE TERMINÓ OLVÍVALO POSIÁN SE ME GUARDÓ EN TU CORAZÓN SE GUARDÓ EN TU CORAZÓN TANTAS